Muy buenos días amigos y bueno, así está la sensación térmica a lo largo de los Estados Unidos para esta mañana. El frío se concentra a lo largo de todo el norte, a lo largo del este. Eventualmente contaremos con una tendencia un poco más cálida y puede ver ya para el fin de semana, el sábado, específicamente el sureste cuenta con esas temperaturas mucho mejor. Ahora, eventualmente ya para el domingo esa calidez estaría subiendo un poquito más, Washington, el estado de Jardín estaría rozando los 60 grados. Son condiciones muy favorables, muy cálidas para ustedes. Aquí, ¿qué podemos esperar para el fin de semana? Bueno, en Miami ya miren nada más para el sábado, 81 grados como temperatura máxima. Mientras tanto, qué tormentas eléctricas para los próximos dos días, para Atlanta, mi gente, por Texas, específicamente Houston, el viernes, cuenta con precipitaciones, ya para el sábado un panorama totalmente despejado. Precisamente hacia el noreste, miren, continuará el frío, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el día de hoy, con esas temperaturas tan gélidas que tiene Chicago, ya el sábado estarán en los 40, pero con tormentas eléctricas. Así que deberá de sacar el parado, costa oeste, San Francisco, en el rango de los 50 grados. Entonces ya las lluvias estarían parando para el fin de semana para Los Ángeles y buenos sectores de Denver en el rango de los 40 grados del día de hoy. Acá les dejo el pronóstico para algunas de las ciudades y con estas condiciones nos vamos a una pausa comercial y les cuento, miren nada más, ¿darse tiempo será que mejora la relación o es una excusa para decir adiós?